Música Todo mundo piensa que llegar aca es facil Verdad simple, verdad aero Yo recuerdo que el chamaquito primero Fui pandillero, luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de ceros Nací en el hierro, nada espero, pero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan M.O.P. Con el play de mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras Y brindo en el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Bro, de la tela yesca, el tequila, la fiesta El rap malano, las viejas y las apuestas Muñeca fina, gusta ponerme romántico Mágico, me complace y me pone simpático Si me conoces ya sabes de qué se trata Saca, que a simple ya no se le hace placa Me gusta andar prendido entre el puro pirata Y ver como la competencia solita se desbarata La vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que cantan Cuando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta La vida me encanta Me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Es un pelea a la base y un pase, vámonos recio La vida con mis homo y familia, mi flow espeso Ya no me espeso, si un hater se pone necio Hacer rap para ustedes, de veras no tiene precio Y es que no hablo de calle por esta rola La calle habla de mí cuando mi música controla No viene sola, no ocupo esa cancharola Cada hater me conoce cuando traigo las consolas Es sencillo, con el poder de mi garganta No aguanta ponerse al tiro porque en breve se atraganta Bajas y tijuas, estilo nunca nos falta Por esto y mucho más, es que esta vida me encanta Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazos no asustan Me agotaron, de grande que quería ser hoy con los huevos en la mano Si un día volvieran a ser no dudaría Rapero contestaría, sin presidente ni juez Mucho menos policía Ya con simple compartido, riñas, foros y grilletes Con spider, perras, parís, promos y brilletes Tengo un fila en mi celi que es lo de la visa Marca pa' la base avisa que el can aterriza Que ando en perdizas con el ojo rojo y grisa El business con el hype, el del grammy en la revisa Revisa la agenda, los quiso todo el día Yo de que chingados te voy a tener en línea Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazos no asustan Óyeme, los números no hablan por sí solos Es más, ni hablan, pero sirven para contar Date cuenta, los hechos lo demuestran todo como es Ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño Hay cosas como la experiencia y el respeto Que solo te la dan los años El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso Cada quien lo que merece, Dios así lo quiso También dicen que Dios los hace La calle los cría, solo se encuentran Ubícate, los maustas y el satélite La humildad primero Don Aero Antes persona que rapero Así de simple Siempre vienen, mienten y se van Yo aquí sigo Y se canta Todo mundo piensa que... Llegar acá es fácil ¿Verdad, simple? Simón, carnal ¿Verdad, Aero? Es que no saben, güey Yo recuerdo que... El chamaquito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Vengo de ceros Nací en reguero Nada espero Pero... Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo vivo real Sus amenazas no asustan M.O.P. pone play de mi carrera Hoy tengo dinero Mañana quizá me mueras Y brindo En el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Bro, de la tela y esta El tequila, la fiesta El rap malandro Las viejas y las apuestas Muñeca fina Gusta ponerme romántico Mágico Me complace y me pone simpático Si me conoces ya sabes de qué se trata Saca Que a simple ya no se le hacen placa Me gusta andar prendido entre el puro pirata Y ver como la competencia solita se desbarata Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que cantan Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Balea la base y un pase va monorrecio La vida con mis homo y familia Mi flow es beso Y el nombre de esos mujeres se ponen necio Hacer rap para ustedes de veras no tiene precio Y es que no hablo de calle por esta rola La calle habla de mí cuando mi música controla No viene sola, no te gusta la cacharola Cada grater me conoce cuando creo las consolas Es sencillo Con el poder de mi garganta no aguanta Ponerse al tiro porque en breve se atraganta Buenas y tibas estilos nunca nos faltan Por esto y mucho más es que esta vida Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que cantan Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Me preguntaron De grande que quería ser hoy Con los huevos en la mano Si un día volvieran a ser no dudaría Rapero contestaría Ni presidente ni juez Ni yo menos policía Ya con simple compartido Ríneas, foros y billetes Con spider, perras, paris, probos y billetes Que confilarí Se líquenlo de la visa Marca pa' la base avisa Que el cana de risa Que ando en verniza Con el ojo rojo y grisa El business con el hype El del Grammy la revisa Revisa la agenda Nos hizo todo el día Yo de que chingados te voy a tener Esta vida me encanta El chamaquito Olvide de lo que canta Andando en la calle La guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero Y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo digo real Sus amenazas no asustan Óyeme Los números no hablan por sí solos Es más Ni hablan Pero sirven para contar Date cuenta Los hechos lo demuestran todo como es Ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño Hay cosas como la experiencia y el respeto Que solo te la dan los años El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso Cada quien lo que merece Dios así lo quiso También dicen que Dios los hace La calle los cría Solo se encuentran Ubícate Los mobstas y el satélite La humildad primero Don Aero Antes persona que rapero Así de simple